En Apatzingán, Michoacán, productores de limón retoman actividades en medio de un fuerte dispositivo policíaco y militar. Buenavista, Tomatlan, es el principal productor de limón del estado. Unos 2.000 productores trabajan en cerca de 22.000 hectáreas. Con uno, César Cabrera, corresponsal en Michoacán, informa. Tras la presentación del Plan Agronómico Integral y Estratégico en el sector citrícola nacional, los productores del Valle de Apatzingán regresaron a sus huertas. Fue necesaria la visita del gobernador del estado y el despliegue de cientos de efectivos del ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal. Tenemos y sigue aquí presente, sin lugar a duda, uno de los problemas que afecta de manera directa, no nada más a los productores o a los cortadores de limón o a los trabajadores de la industria de limón. Afecta a toda la sociedad, a todo el pueblo de Apatzingán y de Tierra Caliente, el delito de extorsión. En el tradicional yanguis limonero, que reúne a productores de Apatzingán y Buenavista, se reconoció el problema. En medio del despliegue de casi un millar de soldados del ejército mexicano, sumados a elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, las actividades reiniciaron paulatinamente. Yo creo que el anuncio de hoy, de que se va a trabajar ya de manera directa para que se aperturen los, el tianguis limonero y se pueda vender como ahora ya está sucediendo, porque hoy están comprando y vendiendo limón. Así, donde hace un mes no había jornaleros ni productores, hoy el panorama fue distinto. Poco a poco, se comenzó a ver el ingreso y descarga de mercancía. Parece ser que ya están trabajando. Parece ser que ya están trabajando a partir de hoy. Entonces, pues yo creo que eso es una buena señal. Veamos cuál sería la evolución de los demás días. Mientras las empacadoras volvieron a procesar el cítrico también bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Con uno, César Cabrera.